Can't do the music Ah, oye, el bo Danny Flow Dímelo a Alonso G Los duros con los duros Un cielito mix Raja los papi No me te niego si estoy curado de espanto Es noche de terror, diablo, yo te quito el panto Vi pregunta quién rompe y metió más gente al antro Si fue tu malandro Así que no le rece a cualquier santo que soy El duro, le di duro en lo oscuro Eso se lo fracturo, ya sabe que facturo Ese culo me hechizo, me hizo un conjuro Porque me en diablo y yo estoy que ya se lo torturo Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Si fue un putty Halloween De diablo yo la vi Le gusta mezclar el alcohol con el polvo y la weed Salió con Madeleine, Roxana y con Catherine Y yo que soy un diablo Le escribí y me dijo Halloween Aquí es pan, tan, tan, tan Te doy ratatán El de las pacas ¿Quién me llevó pa' acá? Pégate al nene en el perro si quieres brillar Si la quieres vivir Ven, te invito a algo paranormal Y yo le digo Uh, yo te asusto Pa' quitarle el miedo En breve yo se lo introduzco Vendí por ese culio Yo me busco Aquí no hay miedo Mami, yo te lo introduzco Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí es pan, tan, 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 tan Muéveme esa nalga Aquí espantan, una mamada te la plantan Esas rucas me encantan, los bellacos te cantan Tani te ensarta la maceta en la garganta Se me para desde el puber, se te moja y en el uber La temperatura solamente sube, sube Tú te bajas bien abajo, lo que quería lo tuve Ahorita te transfiero lo de un show en octubre Naco pero polo, de polo a polo Protegido pero sin los fans solo Te doy ricote sin el protocolo Sin el protocolo a la verga pero con dolor El de la feria, el de los números, el flow único Dinero a lo estúpido, el güey con estudios Los desubicados yo los ubico El vergaso público, yo me debo al público Aquí espantan, tantan, tantan Muéveme esas nalpas Aquí espantan, tantan, tantan Muéveme esas nalpas La actividad demoníaca, su culo me estaca Ella sola se mata mientras repite mi aca Revienta como aca, es que en garpero ataca Nada de chupa cabras, más bien la chupa madracas Y ahora quiero un ruido de las gritonas Y gritando hace A, A, A Y gritando hace E, E, E Y gritando hace I, I, I Y gritando hace O y hace U Aquí espantan, tantan, tantan Muéveme esa nalga 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 Sunny Flow Kaka Candela Music, Alonso G, Densek, JB Entertainment. Oye, El Bo, Dímelo Alonso G, Los duros con los duros, Sucielito Mix, Raja Los Papi, Reggaeton Mexa.